¡Hey! Sean bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal Pues el día de ahora déjenme contarles que los hemos sacado hasta la casa de un buen amigo suscriptor Que se puso en contacto al ver el video anterior donde estuvimos presentando algunas cositas ahí antiguas Entonces lo interesante de este video es que él tiene cosas mucho mucho más interesantes que le van a gustar Así que sería bueno que me acompañara Haciendo la aclaración para que no vayan a estar malinterpretando las cosas Venimos directamente desde nuestra casa hasta la casa de nuestro amigo Y ya seguimos todos los procesos de desinfección O sea si nos miran sin mascarilla pues es porque él va a ser en otra área de la casa No vamos a estar muy cerca porque él no va a ser en el video Pero ya nos dio totalmente autorización para tener ingreso Ya nos enseñó como vamos a usar las cosas así que ¡Acompañenme! Por acá tenemos el toca disco que vamos a estar mostrando este día Que es aproximadamente del año 1960 o 1970 tiene aproximadamente unos 50 años Y lo interesante de esto pues que aún funciona en excelente estado Está conservado acá pueden verlo Y me decía acá el señor que tiene capacidad para los tres tipos de discos El disco de 45, el disco de 33 y el disco de 78 Que más adelante vamos a estarlos viendo Agradecemos al amigo suscriptor que nos ha dado la oportunidad de estar acá en su casa Y vamos a empezar a mostrarles ¿verdad? Los discos que se utilizaban acá en el toca disco El primero es un disco de medida de 45 revoluciones Está cabal en su empaque se podría decir Acá lo estamos observando ¿verdad? Me comentaba acá el amigo de que este disco de 45 revoluciones Nada más traía capacidad para dos canciones Una de un lado y una del otro Un dato bien importante es de que cuando la canción Una canción en este disco se les terminaba acá Había que darle vuelta y ponerlo de esta forma para escuchar la segunda canción O sea lo girabas, tenía dos lados Exacto, exacto Eso es con el disco de 45 revoluciones En este momento les voy a mostrar el de 33 revoluciones Este es un disco original Cabe recalcar que son discos originales Este es de José Luis Perales 12 Tiene 12 canciones Bien, vamos a sacar el disco para que ustedes puedan ver Era un disco de vinil El material era de vinil Exacto Ahí pueden verlo Vaya miren amigos Acá estamos viendo el disco ¿verdad? Estos también había que tratarlo con cuidado Porque también se rayan Incluso miren este está un poquito dañado por acá Pero son discos completamente originales Igual como el de 45 El de 33 revoluciones Este a diferencia que tenía 6 canciones de un lado Y cuando se terminaban las 6 canciones Acá en el tocadiscos Y querían oír las otras 6 Entonces se llevaban vuelta Y lo ponían acá en el tocadiscos Así que más adelante les vamos a estar mostrando El funcionamiento Exacto Del tocadiscos No solo había discos negros También había discos de colores Por ejemplo Acá tengo un disco de color verde Cabe recalcar ¿verdad? Que este es uno de 33 revoluciones Acá estamos viendo igualmente 6 canciones de un lado Y 6 canciones del otro lado Acá estamos viendo el de color verde Los más comunes eran los negros Perdón Exacto Y acá el de color negro También de la diferencia Me decían por acá Que también había discos rojos Habían de todos colores Como que se inventó A la música Vamos a ver que discos tenemos por acá Baile todos hermanos Cárcamo Diana Merengue José José Vaya Junior Mira y como harías tú Para poner un disco LP Acá en el tocadiscos A bailar con el tocadiscos Este era el protector para polvo Este era el protector para polvo Y también se podía usar el tocadiscos Con esto abajo Vamos a abrirlo Primer paso Abríamos el tocadiscos Después de que habíamos seleccionado El disco de nuestra preferencia ¿Verdad? Cárcamo Sacábamos el disco LP Nonplay De Vinif Acá pueden verlo Y lo poníamos Vaya veníamos acá al tocadiscos Y levantábamos esta pieza Y poníamos nuestro disco El que queríamos escuchar El de nuestra preferencia Lo dejábamos ahí Ahora veníamos acá al botón Y lo encendíamos Ahí pueden ver Ya tiene la luz de encendido Ahora veníamos otra vez acá Y le dábamos a Start Lo soltábamos Y esperábamos a que el disco bajara A que el disco bajara Y si él no funcionaba automáticamente Pues lo podíamos hacer nosotros manual Poniendo la aguja de esta manera En el borde Y ya teníamos la fiesta La pachanga armada Para escuchar la música Con este tocadiscos Y una buena fiesta Un buen ambiente De los años 1960 1970 La cosa es que es muy activo Pero suena excelente Y pueden ver Cómo está funcionando acá El tocadiscos El disco está girando Acá pueden ver Todos los controles Ecualizadores Volumen Este era para el radio Y acá cómo está funcionando El disco León Play Que está De toque Para hacer un buen pachangón Una buena fiesta ¡Suscríbete al canal! Y es que aquí el ambiente está bueno Con este tocadiscos Pero ahorita vamos a cambiar De canción O de cara de disco Así que Vamos a hacer esto Él solo ahí pueden verlo Quita la aguja Y ahora ya nosotros Vamos a poder cambiar De cara del disco Vamos a levantarlo Levantaban esa pieza Para poder sacar el disco Luego pues procedían A cambiar el disco Le daban vuelta La otra cara del disco Trae otras canciones Porque este El LP o el On Play Trae 12 canciones Aproximadamente 6 de cada lado Porque ese puede entrar Sin comenzar por acá Le damos vuelta Y le ponemos esto acá Y ahora Start Ya van a ver como nuevamente Él hace el mismo proceso Que el inicio Miren Observamos como cayó el disco Ahí cayó el disco Y ahora si no funcionaba Esta cosita Automáticamente La podíamos poner nosotros Manualmente La poníamos en la orilla Y él empezaba A sonar Y ahí está sonando Si le da volumen Escucha Ya tenemos otra canción Y seguimos con esta pieza ¿Cómo le toca el disco? Lo hago otro poquito Otra cosa que se me olvidó decir Y mencionar Fue que cuando lo poníamos Podíamos bajar nuevamente Esto por acá Y para mayor protección Del disco Dejarlo así Y siempre estaba funcionando Siempre seguía acá Sonando la canción Y tenía mucha más protección Ya sea del polvo O de que se fuera A dañar el disco Algo que a lo mejor Muchos se estarán preguntando ¿Cuál es la diferencia Entre un disco 45 Y un disco Longplay De 33 revoluciones Este disco grande El LP Se utilizaba Cuando el artista Lanzaba un álbum completo Por eso tenía La capacidad Para 12 canciones 6 de un lado Y 6 del otro Y por eso Era un poco más caro Porque El disco De 45 revoluciones Solo tenía capacidad Para dos canciones Una por cada lado Y este se utilizaba Cuando se quería Pues la canción Que más hubiera pegado La canción más popular Y no necesitabas Escuchar las demás Por ejemplo acá Todo el álbum Del cantante 12 canciones Y acá Son las Prácticamente Se puede decir Las dos que más pegaron Las favoritas Suyas Y así Esa era la diferencia Entre estos dos discos Por acá vamos a ver Un poco de la colección Que tiene acá Nuestro buen amigo Es una parte De una gran colección De discos Están viendo uno De Julio Iglesias Ahí pueden verlo Disco original El álbum De Julio Iglesias Uno de Vicente Fernández Acá pueden verlo Vicente Fernández El álbum Tangos del Recuerdo Las portadas Con las que vendían Estos discos Longplay Así viene uno bueno Uno de José José Ahí pueden ver Las portadas Las canciones Las traía en la parte de atrás Y pues adentro Traía guardado El disco El LP O el de 45 revoluciones Para seguir con este video Les quiero mostrar Que acá Nuestro amigo Pues en aquel tiempo Mandó a diseñar Este mueble Especialmente Para tener El toca discos Acá de una manera Muy ordenada Acá tenemos La bocina Verdad Están en sus respectivos Espacios Completamente ordenado Y por acá En la parte Inferior del mueble Tenemos acá El toca discos Que fue especial Para el toca discos Que ahí lo pueden ver Como está Incrustado Pues en lo que es el mueble Y por la parte de abajo Pues tenemos Una pequeña colección De discos 45 Discos 33 Y unos cassettes Porque déjenme decirles Que este toca discos También tiene espacio Para leer cassettes Como les decía Por acá tenemos Toda una amplia colección Una amplia gama De discos Pues LP Acá pueden verlos No los vamos a sacar Para no ser de suerte Pero podemos ver Que es bastante cantidad De los discos LP Que tenía Que tenía por acá Guarda Por ejemplo Miren este Ahí está Ahí pueden verlo Como era largo Y por arriba Por la parte de arriba Pues tenemos también Algunos cassettes Que también agarraba Nuestros toca discos Lo curioso Lo curioso que agarraba Los long play Lo que ya dijimos Lo grande Los discos Y también pues agarraba Estos cassettes Que se vinieron a salir Después de los discos Long play Y después de haber visto Toda la amplia gama De conexión De discos LP Y de 45 revoluciones Y de haber visto también Pues todo el funcionamiento De acá De este Tocadiscos Que está excelente Pues nos vamos A pasar A otra área De la casa Donde vamos a estar viendo Otra cosa muy diferente Y por acá tenemos Pues un órgano Yamaha De dos teclados Acá pueden verlo Aproximadamente Del año 1986 1985 Ya se puede considerar Como una reliquia Acá pueden verlo Lo vamos a mostrar un poco Este actualmente No está en funcionamiento Creo que está un poco dañado Pero acá pueden verlo Lo que tenía Los controles Para ecualizarlo Acá tenía los sonidos Y este era El teclado Para las melodías Y este era El de los acompañamientos Abajo Donde pueden ver Tiene unos teclados Unos pedales Perdón Que esos eran Para lo que servían Para dar el bajo A la melodía Que se estaba sacando Entonces Vos venías acá Te sentabas Te sentabas Por acá Y pues supongo Que la persona Que lo tocaba Que podía usarlo Pues lo ecualizaba Por acá Le ponía el sonido Que quería Y pues empezaba Acá con los pedales Lo presionaba Y que en este teclado Acá Como lo dije Era la melodía Empezaba a tocar Y aquí era el acompañamiento Y este era el uso O el funcionamiento De este órgano Yamaha De dos teclados Acá tenemos una cámara Fotográfica De la redundancia De las fotos Al minuto Fotos instantáneas Es una marca Polaroid Nuestro amigo Nos decía Que él la obtuvo En Panamá Y le voy a explicar Un poco Del funcionamiento Por esta parte De acá Tenemos lo que es El visor Por donde Nosotros podíamos Agarrar la cámara Así de esta manera Y pues teníamos Todo el paisaje Que nosotros Queríamos fotografiar Por este lado Tenemos lo que es El lente principal Y pues Por esta parte De acá Esta era Este La manera correcta De agarrar La puñadura Y pues Por esta parte De acá Tenemos Por donde Uno ponía Lo que es El ojo Verdad El visor Y acá Adentro Es donde llevaba Para que ustedes Tengan una idea Acá llevaba Como un cartucho Verdad Acá es donde Se generaba La foto En el instante Y la expulsaba Por esta parte De acá Por esta ranura Que ustedes Están observando Acá Cuando La persona Fotografiaba La foto Automáticamente Salía por acá Instantánea En un minuto Ya la sacaban Y le hacían Así a la foto Y se la entregaban A la persona Que acababan De fotografiar Y se la entregaban Así que amigos Hemos llegado Al final De este video Espero les haya gustado No lo hicimos Muy alegre Porque estábamos En casa De un amigo Suscriptor Así que Esperamos Les haya gustado ¿Verdad Yuno? Sí Igualmente A las gracias A don Armando Morales Que nos dio La oportunidad De ir hasta su casa Mostrar el tocadiscos Y las otras cosas Que mostramos Así que Muchas gracias Y bendiciones Para toda su familia Gracias Así que Aprendimos De todo Un poco Así que Amigos No olviden Suscribirse Si aún no lo han hecho Darle like al video Y vamos a estar pendientes De todos sus comentarios Así que Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!